¡Hola muchachas! ¿Cómo están? Hice cafecito para contestar unos consejos Entonces vamos a ver qué putas, eh Mira pues, la cuestión está así Fíjate que la mujer de mi primo está bien rica Bueno, rica no es ni mierda Está súper mega archi sabrosa la chatía El detalle es que aquel es como mi hermano Y esa pisada me anda tirando luxazos Yo me ando haciendo el pendejo y trato de alejarme de ella Pero como me llevo también con el pisado ese Y él no puede ir a ningún lado si no lleva a su madre No sé qué putas hacer Bueno, sí sé, me gustaría ponerla en cuatro a la patoja Pero es indebido ¿Cómo hago para que se me quite esa tentación vos? Me quité la chupa porque qué calor La forma más efectiva de sacarla de tu sistema Y superarla es pegándole una gran chupetada de cutusa De esas que le depilas el área pública a lengüetazos Y le dejas hinchados los labios vaginales Pero ojo, tiene que ser después de que se la chime tu primo Para que te trajes todos sus fluidos corporales del cerote Que quedes haciendo gárgaras con el mochito de tu primo Y sientas que te embarazas al gaznate Así pasa una de dos cosas O la superas a ella porque la asocias con la pija de su esposo O te enamoras de tu primo Mira vos, aunque no lo creas Hay gente decente en las redes sociales Algunas damas y caballeros Quisiéramos saber cómo llegar a alguien que nos gusta Pero así con clase Como vos sabes hacerlo Ilumínanos por vida tuya Pero hay varias formas de hacer esa mierda Primero trata de conocer a la persona Queda un poco de su confianza Para que no crea que sos un violador O peor, un reguetonero Después deja claras tus intenciones desde el principio Para que no te mande a la nota chimosón Explícale que tal vez no seas el más pistudo O el más guapo Pero sos buena persona Que la puedes hacer feliz Que juntos pueden superarse poco a poco Y ayudarse a cumplir sus metas Si solo te da la oportunidad de hacerla feliz Y mientras le dices eso Viéndole a los ojos con seguridad en tu semblante ¡Pum! Te sacas la paloma Pegas un brinco con toda tu fuerza Y la cacheteas Gentilmente porque es una dama En el cachete con la cabeza del chile Mientras le gritas ¿Entonces qué? ¿Vamos a chimar o qué putas? Si te dice que sí, ya la hiciste Si te manda la mierda y te denuncia por acoso sexual Es porque ella no es para ti Echame la pala con un consejo Fíjate que amo a mi traidita Y resulta que se va a ir a la mierda A otro lugar a chambear Y a huevos le dije que me dolía que se fuera Yo perdí muchas oportunidades para irme lejos Y no me fui por ella, a huevos Porque la amo Ahora resulta que ella sí se va Sin paja estoy hecho verga Me dice que ella también Pero puta, ahora anda de fiesta en fiesta Poniéndose a pija Y yo mal ¿Qué me aconsejas maestro? Si no estás cómodo con la relación Termina esa mierda cerote Si sentís que vale la pena Pues hacele huevos No es tu hija para que le prohíba salir a chingar Salí con tus cuates vos también Ya están grandes para estarse con esas mierdas de resentimientos Si no te alcanza el pisto para mantenerla No le digas ni mierda por su trabajo En el mejor de los casos Solo está saliendo a divertirse En el peor está saliendo a chimarse A cualquier cerote que se le ponga enfrente Cuando está bola Chupándole la pija con la boca Que dice que te ama Pero en cualquiera de los casos Vos no te vas a morir cerote Necesito un consejo urgente Fíjate que hay una mujer que está deliciosa Que me pasa tirando el calzón con ganas Pero la cerota está casada Y tiene un hijo Al principio me emocioné Y le seguía la corriente Pero puta reaccioné Y me di cuenta que no es correcto La mierda es que la pisada sigue chingue y chingue Y tengo miedo de que me gane la calentura Y cometa una pendejada ¿Qué putas hago? Primero que nada bien por vos Estás pensando con la shola de la morra En ocula de la paloma Así te ahorras clavos Y si sentís que vas a caer en la tentación de su cutuza Corre al baño más cercano Y volate 5 pajas seguidas Hasta que te salga pura agua pura O tengas quemaduras por fricción Y habla con ella Decirle que no querés clavos Pero una chupadita no se le niega a nadie Así cuando te la quiera chupar No se te va a parar Porque ya te pajeaste 5 veces Va a pensar que pa que putas Y que sos un chile triste Pero te dejará de chingar También podrías decirle que sos hueco Y que solo por litro ya tendés ¿Cómo puedo hacer para decirle discretamente A mi mujer que se rasure ahí abajo? No hay manera discreta para decirle eso Pero puedes hacer una de dos cosas Una, sea honesto con ella Dile que te gustaría más si se rasurara la rana O se te pararía más duro O dos, dale unas grandes chupadas de puza Pegándole lengüetazos desde el ano al clítoris Y de regreso Luego le agarrás el mozote peludo a mordidas Como si fuera un chucho rascándose el giote Eso hará que te queden vellos públicos Atorados entre los dientes Y toda la trompa E inmediatamente después Le pegas una gran socada Un beso de lengua así francés profundo Hasta que le metas uno de sus propios pelos Hasta el fondo de la garganta Esto va a hacer que ella tosa Como si fuera un chucho con moquillo Y con suerte va a entender el mensaje Confía en mí, cero, te soy bombero Hay un pájaro que es amigo mío Un pájaro Pero siempre decide dejarme de hablar de la nada ¿Qué le digo? Depende de qué tipo de pájaro sea Porque solo te puede responder si es un loro petenero Igual, ¿qué te pelea la verga ese pájaro? Te dejo una lista de pájaros con los que puedes hablar Si te llamas María, tené cuidado Porque este te puede quemar Es el pájaro que mamarías Si sos morena, tené cuidado con este Porque puede orinarse en vos Ese es el pájaro que me apretas Y por último, el pájaro amable Que es el que se para para que te sientes Espero haberte ayudado y cuídate mucho ¿Qué hago si el que dice ser mi novio No me habla desde hace más de una semana Porque dice que anduve hablando mierdas de él? Pero yo no quiero hablarle No por orgullo, sino por dignidad Y ver cuánto le importo Yo te aconsejo que te dejes de mierdas No te compliques la vida Si no te sentís a gusto, mandalo a la mierda No te pongas pruebas estúpidas Cuando estés más madura emocionalmente Te vas a dar cuenta que todo eso son huecadas de Wiros Invertir en tu tiempo y tus relaciones Y dejar de ver novelas Y la rosa de Guadalupe Que ahí miran todo eso de No le hablo por a ver cuánto le importo En la vida real, si alguien no te habla Es porque le pelas la verga Pisadita Tengo un amigo que me cae bien Pero no quiero rechinar el catre con él ¿Cómo se lo digo? Dile que agradeces a su amistad Pero que tuviste una seria conversación con tu cutusa Y llegaron a la conclusión de que Chish, chimar con él, van Decirle que gracias por participar Pero chibi de cuartas por vos y tus genitales Que si no le gusta que se coma una carretada de mierda De puta sidosa de la línea Y que Dios lo bendiga Necesito un consejo Si le quiero poner a la caquera a la cuadra ¿Cómo le he entropelado? Juntávaras y fingís que sos pistudo Así la culera interesada va a querer con vos Y te va a rolar el cubilete Igual va a descubrir que solo paja sos Y que no tenés ni para un choco con carne ¿Pero qué putas va a hacer? No te puede deschupar la verga Ya te la chupó Y no puede hacer nada al respecto Te va a mandar a la verga Pero siempre estará consciente De que te chupó tu pobre verga sin pisto Si mi esposa se entera que tengo otra familia ¿Me perdonará? Pues tal vez no en el ratito Porque cuando muy le contes esto Va a querer cortarte la pija Cocinarla a las brasas Tostar panito Ponerle repollo Aguacate Tu pija Hacer un choco con esa mierda Y metértelo en el culo Pero después de un tiempo Sí Después de haberse separado de vos Y con alguien nuevo en su vida Que sí la valore Y respete Ahí hasta las gracias te va a dar Pues la onda que hay una doña Que parece que es milf Para los que no sepan que es milf Es... No sé que es milf Una vieja que chimonaza O algo así Y me tira la onda Está Uy Que quema de lo hot que anda Hot Putas Y yo cuando le digo que está bueno Se arrala Y pues ya no quiero seguir aguantando Sus proposiciones Y a la otra le quiero decir que sí Sí de una vez Pero si no que deje de chingar Pero sin que se ofenda tanto ¿Qué le digo? Hablale claro y pelado Decile Mire pues vieja cerota Estoy a verga Que solo me caliente y no me chime Tenga conciencia que uno de hombre ¿Cómo sufre? Y eso no es de Dios Así que o me chima O me deja emocionar Porque mi pijita tiene sentimientos Y no se merece que jueguen así con ellos Está llorando semen Y ya me duele la mano de tanto pajearme Así que o me la chupa O tome su quetzal Y váyase en trasmetro A comerse una carretada de mierda Vieja cerota Atentamente Calentón necesitado Mano vos que sabes todo Ayúdame Que yo fui a una fiesta con mi novia Y ahí estaba el hijo de la gran puta de su ex Y me dijo que si me molestaba Que bailara con él Y luego salió Y se fue a hablar con él Y se tomó fotos ¿Qué puedo pensar de eso? Ayúdame men Ah pues depende de la confianza Que le tengas a tu novia Los celos son señales de inseguridad Si no te da motivo De que pienses mal No tienes por qué preocuparte De que va a hablar con el celote Que solía chimársela duro Que baile con él Y recuerde sus movimientos Cuando la penetraba repetidamente Por los orificios que le rolaba Y que se tome fotos Con el dueño de la verga Que chupaba Con la misma boca Que te dice que te ama Y que te besa con amor Pero vos no pensás nada malo ¿Qué me recomiendas para los chupones Que me dejó mi novia en el cuello? Ah pues te recomiendo Que enjutes el cuello Si vas a estar agarrándote Para tojitas calientes Que no saben que los chupones Te los tienen que dejar En la pija donde nadie los ve Hashtag enjuntada del cuello Ilumíname con una forma caballorosa De decirle a un culito Que tiene unas tremendas bubis Dile en esos pechos tuyos Tan activos Que han sido refugios De más de mil noches Dos besos furtivos Pierden mis labios Déjame que los admire cautivos Justo antes de soltarles los broches Y entregarles mil y un desgravios Con mirada perdida Pierdo el sentido besando suave Sabiéndote querida Me dejas hacer Tú tienes la llave que abre La puerta del palacio De la locura cierta Y cuando te diga ¿Vos qué putas? Respondele que tenés unas Xochichotas Y que se las dejarías Más mayugadas y manoseadas Que aguacate del mercado Tengo 40 años Y soy soltero ¿Será que soy hueco? Nunca he tenido sexo Con otro hombre Pero ya estoy dudando De mis gustos chimacionales Ilumíname el camino Compañero Mira pues Que te chimé un hueco Y si te gusta Es porque sos hueco Si no te gusta Igual ya te chimé un hueco Y eso ya te hace bien hueco Hueco Bueno si les gustó este video Compártanlo Para que cada día Seamos más engasados Y síganme en todas mis redes Cerotes Cuídense mucho Adiós ¡Gracias!